a retirar ese primer motor este r-150 anda y coca haití ajá y metemos a juntarle el motor primer día ve a la vendedor ve a ver a ver a ver porque se anda y coca haití jesús fácil le tengo ve a dente corajana ya poco de juego desarrollo jesús conmigo jesús apurando se va y va y vamos a ingresa primera vez a primer semáforo ve a puesta a operar una gente dice r-400 a mañana de motores a mañana la tíboré deco y como a veteico y saguá beja eso andaje ir y siempre de ver la tipa once ojo a opesamos ingresa primera vez a la tipo josé a 80 por hora se 80 por hora opeis 120 por hora 6 120 por hora beja por cuere o peón hace 240 hace 240 a pebo puesta otros semáforos a peo mañana se la tipo bailando el problema de go en monta se dice moto jesús no jesús ecuación de go ba y se ponemos ingresa segunda vez porque un invadida 6 le motor jesús iba a tu lado donde cambia para veces a una imagen a medianto peano años un diésel hace moto motor